Muy buenas noches estimados, este es su servidor Jimmy Escalante con otro momento deportivo. Estamos justamente con el partido Progreso vs Barcelona. De verdad que el equipo es por eso, no por desprestigiarlo, pero es un equipo muy limitado. Miren que tuvo cuatro ocasiones de gol, pero por falta de jerarquía de esos lanteros, porque es comprensible. No tienen la suficiente jerarquía y erraron sus ocasiones de gol. Barcelona en cambio esperó, inclusive muestra un fútbol lento porque es comprensible, viene de una pretemporada. Y con una jugada, se puede decir una jugada colectiva, donde Alves recupera un balón, este es el Aceda Martínez. Y a su vez, le cede a Fidel Martínez, el argentino le cede al ecuatoriano. Y este con frialdad, con jerarquía, anota y Barcelona gana el partido hasta el momento, al término del primer tiempo. Pero de allí, después de ese gol Barcelona, lo que hizo es desesperar. Porque saben que tiene un equipo que es limitado y que por más que intente atacar, no tiene los jugadores que resuelvan. Miren que, contados, cuatro ocasiones de gol y todas fueron controladas por Burray o iban fuera del campo. De ahí, algo que destacar en este primer tiempo es muy poco, muy poco. Como lo dije en el partido Barcelona-Delfín. Es muy prematuro todavía sacar conclusiones de Barcelona porque todavía le falta. Recién viene una pretemporada y es lógico que muestre ese fútbol lento. Ese es fútbol predecible. Felizmente tiene un equipo como Progreso que muestra muy poco. Tiene ganas, tiene... Tiene pocos pasajes de fútbol. Es comprensible porque tuvieron una sustitución de 10 jugadores y llegaron 10 nuevos. Entonces, hasta que ese equipo gane minutos, le va a pasar. Es decir, se están enfrentando en este momento 12 equipos con similares características. Así que, el resultado hasta el momento es favorable para el equipo ecuatoriano. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Y a ver si Barcelona logra traer esos tres puntos que son muy importantes para que siga accediendo a la siguiente fase de repechaje de la Copa Libertadores 2020. Así que, volvemos después con más comentarios al finalizar los segundos 45 minutos. Barcelona se trae los tres puntos. Hay que ver qué pasa hasta el final del partido. Se despide su seguidor. Guimby Escalante y nos vemos después de 45 minutos. Saludos.